¿Cómo describirías tú a Nuki en colores? ¿Cómo huele? ¿A qué sabe? ¿Cómo suena? Pues Nuki huele a rico, huele a bebida curada y sazón de las plantas que tenemos en las azoteas. Así huele Nuki. Y suena de pura rumba bailes tradicionales como la kumbansha. La kumbansha es una música tradicional que solo se escucha acá en el municipio de Nuki. No se escucha en ningún otro lado. Entonces suena bien. ¿Y de qué color es? Pues tiene diferentes colores. Nuki tiene diferentes colores porque tiene en sus selvas, tiene varios colores, varios paisajes. Y cada paisaje tiene su color. Porque cuando uno va al Monte Bravo, uno le dice acá al Monte Bravo que es el monte alto, el más alto, tiene un color que es un verde oscuro. Cuando uno sigue al otro más bajo, tiene otro color, es un verde más claro. Cuando sigue en la falda, refalda que uno le dice, o sea en la parte mediana, otro color y en la parte biche tiene otro color. Entonces es hermoso porque tiene diferentes colores. Y sus calles, sus casas, pues también están unas casas bien llenas de colores muy llamativos y de alegría. ¿Y sí? ¿Qué da ganas de hacer en Nuki? Pues en Nuki da ganas de hacer muchas cosas, de pasear, de bailar, de conocerlo, hablar con las personas y llevar un buen mensaje. La gente que viene lleva un buen mensaje a la otra gente que está afuera. La sala de la casa. Esta es la sala. Aquí tenemos medicina, que son las botellas curadas. Las botellas curadas no se mantenían así en sala, sino que eran en su pieza cada persona. Entonces tenemos aquí algunas cosas para curar mal. Acá tenemos lo que es los canastos, que hay de diferentes materiales. Hay de iraca, hay de piquigua, hay de jingurú, de... Aquí tenemos los que son los instrumentos de la música con bancha que tocamos. Que son bongó, timba, charrasca, las maracas. Aquí tenemos un objeto que es un cántaro. Ese cántaro se usaba para añejar el guarapo cuando en el tiempo que los cabos de resguardo le quitaban el biche a la gente. O sea, prohibido vender biche. Entonces, como era prohibido vender biche, uno hacía el guarapo y mientras cuando venía la requisa, uno tenía el cántaro con guarapo y le vendía a la gente guarapo. Mientras que el biche estaba guardado por allá. O sea, cuando ya pasaba el tiempo de ellos hacer su visita, entonces uno traía su biche, lo subía a su casa para vender su biche. Pero tan pronto ellos llegaban y le caía la sopa en la miel que le encontraban a usted la bebida, se lo quitaban. Lo que ha prohibido. Me queda el trabajo por su tome. Entonces, hoy gracias al Señor que ya es como patrimonio de la humanidad y ya no es prohibido. Ya todo el mundo puede tomar su biche libremente, lo puede hacer curado, lo puede preparar de la manera que quiera. Pues aquí tenemos la parte de la sala, que es el piso de palma, que es chonta. Algunas partes dicen chonta. Esta es una palma que se llama barrigona. Es más bonita. Acá ya tenemos, por ejemplo, la parte de pesca. La parte de pesca, donde está la atarraya, está la lancha, está el envíble, el canato, está la atola. Está aquí tenemos para armar la vela. Y nos fuimos al mar. Exactamente, a pescar. Este es un equipo de pesca, también es una trampa. Los sombreros son indispensables, que eso lo usan los pescadores y los trabajadores de la agricultura. Este es indispensable, eso no debe faltar. Aquí tenemos lo que es la habitación, que tenemos la cama, que es una tarimba. Se le dice tarimba, donde tenemos los canastos, las maletas para guardar la ropa, las petacas, habas. Las planchas de carbón que están allí. Con eso es que uno planchaba la ropa, las lámparas de mesa, que le decía uno que desde Panamá las traían. Aquí está un equipo de pesca, también que es el no show, para envilar. Y ya acá tenemos las herramientas que los señores usaban para la labranza. Madera. Madera. Y tenemos aquí ya la cocina. La cocina se le dice caidizo, porque la figura, la forma que tiene, entonces siempre va de caída. Y por eso le dice caidizo. Y donde está el fogón, donde está la barbacoa, donde están las plateras que mandamos a hacer la mesa. Todavía no nos la han traído para montar las plateras. Los meriques, la paliadera, que es la zona de agua para lavar la ropa y para extrimpar el pescado. Acá ya están las pateas, los manducos, las conchas de piangua que reemplazan el cepillo. Esa arena negrita que ustedes ven allá, ese era el brillo. Y aquí ya son las plantas medicinales, que hay diferentes plantas allí. Esa al fondo, es una azotea. Esa es una azotea, que ahí no pude conservar la cebolla, no sé qué pasó. La que de allí la he metido ahí, a ver si la puedo organizar, conseguir tierra y volverla a organizar. Para qué. ¿Por qué es que se llama azotea? Pues azotea porque es alta, siempre altica. Entonces ahí uno siembra. Porque cuando se siembra en el patio, si una azotea, por ejemplo, con esas que están allá, uno le dice el patio y azotea. Uno siempre tiene el patio y azotea. Porque hay unas plantas que son de patio y hay otras que son de azotea. Por ejemplo. Por ejemplo. Esa costeña que está allá es de patio. Pero igual yo la tengo en esa vasija, porque aquí no se puede, porque cuando sube la marea, como es aguasal, se puede secar. Ahí está el heliotropo. Tengo una que se llama raicilla. Una que se llama, que se llama flor de muerto. Y Santa María de Aní. Tengo allá en el patio y por ahí tengo otras calles. ¿Y dónde crecen más las medicinales? Las medicinales dependiendo. Porque hay unas que son de azotea que no crecen mucho. Por ejemplo, estas que están aquí, ellas no crecen mucho. Esas que están allá sí son altas, porque ellas sí crecen bastante. Entonces, por eso, así mismo uno tiene que buscar la forma donde sembrarla. Esas son así, ¿es cierto? Dependiendo, sí. Porque si es, esas no crecen. Ese que está ahí es de cáncer. Esa manzanticia tampoco no crece. Todas esas que están ahí no crecen altas, pero las de allá sí crecen altas. ¿Qué es eso de ser cantador? Pues es una vocación que a uno le gusta. Y uno aprende. Yo aprendí de mi hermano mayor. Varias canciones que sé, de mi hermano mayor las aprendí. Entonces, y me gusta. No solo porque me gusta bailar, pero me gusta cantar. Por eso estoy en el grupo Kumbabi. Y a ver, ¿cómo es? Una canción que un niño o una niña no puedo olvidar, que sea muy tradicional. Me puse a entregar un negro a ver qué color cogía. Me puse a entregar un negro a ver qué color cogía. Y entre más jabón le daba, más negro se me ponía. Y entre más jabón le daba, más negro se me ponía. Haciéndose el muerto estaba, haciéndose el muerto estaba. Haciéndose el muerto camaradista, haciéndose el muerto estaba. Haciéndose el muerto estaba, haciéndose el muerto estaba. Haciéndose el muerto camaradista, haciéndose el muerto estaba. El muerto sacó la mano, vengan a ver, caballero. Y el muerto sacó la mano, vengan a ver, caballero. Antes de traer la guardia, traigan al cura primero. Antes de traer la guardia, traigan al cura primero. Haciéndose el muerto estaba, haciéndose el muerto estaba. Haciéndose el muerto camaradista, haciéndose el muerto estaba. Haciéndose el muerto estaba, haciéndose el muerto estaba. Haciéndose el muerto camaradista, haciéndose el muerto estaba. Ay camaradista, haciéndose el muerto estaba. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!